Las pensionas tienen bastante protagonismo en el libro. Van y vienen ese montón de hijos que tienes. Porque si hubieras vivido, que viviste en la época de Franco, te habrían dado un premio por familia numerosa, ¿no? Sí. Y creo que vas a incorporar un séptimo en fecha próxima. Sí, voy a incorporar un séptimo. ¿Cómo reaccionaban tus niños cuando llegaban al trópico, ante el trópico? Cada uno a su manera. Porque cada uno tiene su edad y tiene su constitución. Y también es el más divertido, el que yo creo que el que más sabo es mi hijo Jorge, que es Hérculeo, tiene la bondad, la salud y la energía de Hércules. Incluso sexualmente. Cuenta ciertas proezas en la isla aquella que sirvió de base a una película. Horrenda la película. Sí, sí, pero es verdad que consiguió, digamos, cohabitar con varias mujeres y al mismo tiempo evitar que le tocas en la cartera. Esto ni el mismísimo Hércules lo logró. O sea, Hércules, si cohabitaba, se le llevaba la cartera.